Estaba haciendo una prueba, pero estos neumáticos, ruedas, llantas, no son para correr, son para crawler y se le salió el aire. No me gustó como corrió, se hizo más pesado el coche, no tuve oportunidad de grabarlo. Pero, no, no me gustaron estos neumáticos, son más pesados, no me sentí el coche muy torpe. Así es de que, voy a hacer otra prueba, porque estos neumáticos definitivamente no se van a quedar aquí. Sí, se ven muy bien, pero no, no funcionaban. No tienen esponja adentro, son de aire, son de los que se inflan. Y, si es muy inestable el coche, brinca mucho. Así es de que, vamos a tener que cambiarlos. Voy a poner los neumáticos originales. Las ruedas originales, que es como esta, que si vienen rellenas de espuma, para mañana hacer una prueba, a ver que tal funciona. Y, si no, pues, a ver que neumáticos le ponemos, ya para terminar con esto. Pero, de esto se trata, de esto se trata esto. Bueno, a darle. A ver.